Y así, acusada de homicidio doblemente agravado, Belén, una historia que conocimos muchas veces gracias a nuestra compañera Verónica González en distintos informes. Una situación muy grave porque se la acusaba de haber abortado, de haber matado a su bebé cuando en general en todo el juicio hubo enormes irregularidades sin pensar en ella. Estuvo presa, pero hace un tiempo que ya había sido liberada. Bueno, finalmente fue absunta. Se hizo justicia finalmente. Belén estuvo privada de su libertad más de dos años por un delito que no cometió. Fue condenada a ocho años de prisión por homicidio cuando tuvo un aborto espontáneo. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. Así que imagínense la alegría de esta absolución. La Corte Suprema de Tucumán absolvió a Belén y dejó sin efecto la condena de ocho años que pensaba sobre ella. El 16 de agosto del año pasado fue dejada en libertad a la espera que el máximo tribunal se expida. La verdad que la causa, la sentencia condenatoria es aberrante. No hay prueba por la cual condenar a Belén. Se le imputa de haber matado a su hijo en un baño del hospital público en cinco minutos, como si fuera posible ir al baño, parir, matar al bebé, limpiarse y volver al lugar donde estaban las médicas completamente limpias porque las profesionales de la salud declaran que ella no tenía panza, que fue y volvió enseguida. Es decir, no hay prueba alguna, no hay ADN tampoco que corrobore esto. La autopsia es contradictoria, habla de dos fetos distintos, de un feto femenino, un feto masculino. Es decir, hay muchísimas irregularidades en la causa que demuestran que Belén es inocente y sin embargo estuvo privada a su libertad más de dos años.